Que viene por ahí, mira, Miss Tani García Música, maestro ¡Todo! Música, maestro 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 y conquistar Nueva York que ya rapó el día en los tapones pedón que la coronaron en el show Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir saltando al cielo con esa locura de vivir hay que pedirle más que se hasta que se aparezca el sol y la luna que no me importe más, más es más lo que diga como si fuera para la última noche de tus días Muévelo, llévalo para arriba Súbelo, muévalo en la lina Cózalo, cózalo de tu cuerpo pida Muévelo, muévelo Con la mano Súbelo, cózalo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Hey, yeah, yeah Hay que pedirle más, más, más a la vida que se hasta que se aparezca el sol y la luna y no me importe más, más, más lo que diga como si fuera la última noche de tus días Muévelo, muévelo Cuando llévalo para arriba Muévelo, súbelo con la adrenalina Cózalo, cózalo de tu cuerpo pida Muévelo Nunca te detengas Haz lo que tú sientas Sigue tu camino Hacia tu destino Quiero agradecer un fuerte aplauso a mis bailarines de anoche y de hoy Wilson Jorge Isao Hernández coreógrafo Y este no se me puede ir porque hoy cumple años Cumple 19 añitos Está soltero Le cantamos cumpleaños a la una, a la dos y a la tres Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños a Jorge Cumpleaños feliz ¡Gracias, esta linda bacana nuestra mi venta! ¡Gracias! ¡Gracias!